hola qué tal bienvenido a tu canal tu canal enterateki driver en este vídeo vamos a mostrarle cómo recuperar tu contraseña de facebook así es cómo recuperar tu contraseña de facebook si se te olvidado realmente tú tienes tu facebook abierto en tu pc o en tu celular vamos a mostrarle cómo ver tu contraseña así no tiene que cambiarla también en este vídeo vamos a mostrarle cómo cambiar la contraseña de una manera fácil así es vamos a recordar que tus vídeos son educativos bien bueno ya que estamos ya en facebook lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer por la pc le vamos a aplicar ya la persona que tenga realmente también fue abierto en su celular que va a ser este mismo paso ya cuando le vayamos a mostrar la contraseña bien bueno vamos a dirigirnos a otro perfil y aquí en otro perfil vamos a entrar aquí donde dice configuración y privacidad ya estando ya aquí en configuración y privacidad entramos aquí donde dice configuración vamos a entrar en la parte de abajo donde dice configuración vamos a entrar aquí ya entrando aquí ya le vamos a dar aquí abajo donde dice aceptar vamos a darle aquí donde dice aceptar vamos a quitar esto de aquí bueno ya estando aquí vamos a buscar donde dice contraseña y seguridad vamos a entrar donde dice contraseña y seguridad ya entrando aquí vamos a elegir nuevamente donde dice contraseña y seguridad vamos a elegir nuevamente donde dice contraseña y seguridad nuevamente vamos a elegir así es bien bueno ya estando aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar donde dice, vamos a entrar aquí donde dice correo electrónico reciente, la parte de abajo aquí donde dice correo electrónico reciente, vamos a entrar, bien bueno ya estando aquí vamos a elegir nuestro perfil de Facebook, entramos a nuestro perfil ahí y aquí ya como usted puede observar aquí vamos a elegir el correo de Facebook que usted utiliza para conectarse, vamos a elegir el correo y vamos a subrayarlo y vamos a copiarlo, ya subrayando y copiándolo, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una página nueva, vamos a abrir una página nueva, así es, vamos a abrir una página y aquí en esta página lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirlo aquí donde están los tres punticos, vamos a entrar aquí y aquí vamos a bajar donde dice configuración, vamos a entrar aquí donde dice configuración, ya estando aquí en configuración Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar ahí donde dice autocompletar Vamos a entrar ahí donde dice autocompletar Y aquí al lado, aquí al lado donde dice gestor de contraseña Ahí donde dice gestor de contraseña Vamos a entrar aquí Bien, bueno, ya estando aquí, como usted puede observar Aquí está toda la contraseña guardada de ese correo que usted copió Del correo que usted copió, de su correo de Facebook Usted lo va a buscar aquí Usted va a buscar su correo de Facebook aquí Ya cuando usted encuentre su correo le va a dar un clic Le va a dar un clic aquí Cuando encuentre su correo Como voy a hacer aquí Vamos a darle el clic Y estando aquí, como usted observa, aquí me pide el pin de mi computadora Vamos a introducir el pin de mi computadora Ya ingresando el pin, nos va a mostrar esto aquí Como observan aquí, aquí donde dice contraseña Le vamos a dar aquí al ojito donde dice contraseña Aquí debajo Le vamos a dar ahí al ojito Y ahí nos va a mostrar nuestra contraseña de Facebook, así es De esta manera usted puede ver su contraseña de Facebook, así es Espero que este video sea de su utilidad Como siempre digo Esa persona que no te ha suscrito a este canal Vamos suscribiéndose Esa persona que pueda compartir este video Vamos compartiéndolo Como siempre le digo a todos Bendiciones Gracias por ver el video Lo que sea Quiero es todo